Campo formativo, lenguajes, disciplina, artes, profesor, Domingo Oscar Vargas Acevedo, cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser, sé, consciente de que hay algo en tu interior que, es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. Mi escuela como evento cultural y artístico. Patricia Cardona, en su libro La poética de la enseñanza, argumenta que la acción liberadora de la docencia, se refiere a un enfoque en la enseñanza que empodera tanto al maestro como al estudiante. Esto significa que ambos tienen un papel activo y participativo en el proceso educativo, en lugar de que el maestro sea el único responsable de impartir conocimientos, y el estudiante simplemente sea un receptor pasivo. Cardona considera que la experimentación, la exploración y el desarrollo personal, implican un reto activo para el estudiante, en lugar de obligarlo a aprender de manera mecánica y memorizar información. Al incorporar la poética en educación, se puede lograr una experiencia más efectiva y transformadora para estudiantes y maestros. Me gustaría que estuvieras aquí. El fotógrafo y artista francés J.R. Jean René, el fotógrafo clandestino, es conocido por su trabajo en proyectos de arte callejero y fotografía, que abordan temas sociales y políticos. A menudo utiliza imágenes gigantes y paredes de edificios, como una plataforma que busca mostrar su arte y crear un impacto visual y social. Su obra ha sido exhibida en todo el mundo y él es reconocido por su habilidad de utilizar la fotografía, para generar una conversación sobre temas importantes y empoderar a los marginados y olvidados de la sociedad. En el proyecto Me gustaría que estuvieras aquí, los espectadores pueden explorar la obra de J.R. y reflexionar sobre temas sociales y políticos. El trabajo de J.R. es una búsqueda para responder a la pregunta de si el arte puede cambiar al mundo. Por medio de sus retratos gigantes en blanco y negro, él pretende modificar el espacio público y mover la conciencia de la comunidad. Aunque la guerra y la violencia no pueden ser resueltas con una simple fotografía, la semilla que sus retratos siembran en la conciencia social, puede inspirar a la comunidad a buscar cambios positivos. Además de su trabajo en conflictos y fronteras, J.R. ha retratado a la gente de comunidades marginadas y desfavorecidas, y con la creación de murales, contribuye a la tarea de hacer visibles las problemáticas sociales. Es trascendental resaltar que su trabajo es una mezcla de arte y activismo social, que busca impactar la sociedad y crear conciencia sobre temas importantes. En ese sentido, el arte para J.R. aspira a lograr un cambio social y una forma de contar historias olvidadas. Uno de sus proyectos llamado Giants consiste en el montaje de fotografías gigantes en lugares específicos. Una pieza de dicho proyecto se expuso en la frontera de México y Estados Unidos ante la posibilidad de la construcción de un muro permanente para evitar con ello el paso de los migrantes provenientes de México. La pieza de nombre Kikito muestra a un niño pequeño que J.R. conoció en su visita al lugar, mirando en dirección a Estados Unidos. Su proyecto es un recordatorio de que el arte puede ser una herramienta poderosa para promover la igualdad, la justicia y la comprensión en todo el mundo. La obra de este fotógrafo se puede consultar en internet y redes sociales. Ahora bien, sobre la respuesta a la pregunta de si el arte puede cambiar al mundo, es polémica. Algunos creen que sí. Que el arte tiene la capacidad de influir en la sociedad y cambiar la forma como la gente ve el mundo. El arte es una forma de expresión y puede ser una herramienta poderosa para crear conciencia y provocar una conversación sobre temas importantes. La realización de actividades artísticas en la comunidad escolar demuestra el poder del arte para unir a los integrantes de la misma y hacer visible aquello que parecía invisible, como problemáticas, situaciones positivas y muchas otras circunstancias sociales y personales. Cualquiera de las expresiones artísticas se puede convertir en una herramienta poderosa para representar a la comunidad escolar y a sus miembros. El arte en la escuela es una forma de construir conocimientos y exploraciones tanto estéticas como sociales y puede ser utilizado como una voz de denuncia y transformación social. A través del arte, los estudiantes pueden reencontrarse con su comunidad y con su entorno escolar y desarrollar su habilidad para expresarse. Al trabajar en proyectos artísticos, se aprende a colaborar en equipo, a comunicar ideas de manera efectiva y a valorar la diversidad y la inclusión. Resumen J.R. es un artista francés conocido por su trabajo en proyectos de arte callejero y fotografía que abordan temas críticos de la actualidad. Su obra busca, a través de imágenes plasmadas en modales, videos y cortometrajes, generar un impacto no solamente estético sino también social. Además, al modificar el espacio público, crea conciencia sobre estos temas de gran relevancia. Su trabajo es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para promover la igualdad, la justicia y la comprensión en todo el mundo. Las actividades artísticas son un medio para representar la esencia de la comunidad escolar, para visibilizar sus problemáticas, mostrar sus luchas, alegrías, sueños y desafíos. Esto se convierte en un testimonio para las futuras generaciones. Demuestra el poder de la fotografía, la pintura, la escritura y de todas las demás expresiones artísticas, al unir a la gente y hacer visible aquello que parecía invisible. Esto reafirma la idea de que la unión entre arte y educación es clave para fomentar el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y, que te vaya bonito. Cole-o. Deja. ¿La luz del conocimiento? Deja. La luz del conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que te vaya decir�gad音. No cuént独 mecao.